Shukia Hola amigos Les quiero compartir una vista y un atardecer increíbles Esto es San Miguel Tulancingo Si tan solo pudieran estar aquí podrían sentir una brisa cálida un aire que rosa el rostro y una satisfacción de haber salido de casa hoy y poder observar esto Mi nombre es Cristobal y quiero compartirles un poco sobre lo que hago Quiero empezar a ocupar este medio ya que pues me he dado cuenta de que es un medio poderoso para difundir información para comunicarse también para divertirse claro y ya lo haremos entonces pues ojalá me sigan y sigan los proyectos que se van a realizar ya les iré comentando poco a poco de que trata pero por ahora quiero que aprecien este atardecer Mixteca Alta Oaxaca municipio de San Miguel Tulancingo 5.35 de la tarde los dejo por ahora porque todavía me falta un camino un poco largo ya desde aquí es más fácil hasta llegar a Tamazulapan y ya les compartiré cómo cómo fue esta visita la tarde